saludos viajeros grumetes del espacio aquí tenemos la guía de la expedición número 15 la expedición está llamada acuarios aquí vemos que yo ya la tengo completada tiempo restante dos meses bueno pues la he completado en el primer día como ya sabéis para iniciar la expedición tendremos que venir aquí a la anomalía o podremos hacerlo desde el menú inicial iniciando una nueva partida esta expedición es bastante sencilla por lo que la guía no va a ser demasiado detallada sólo recuerda que para completar algunas misiones vas a necesitar canjear las recompensas de alguna otra misión anterior entonces si te falta algo simplemente buscando qué recompensa es la que te falta por ejemplo si te falta el procesador de alimentos pues bueno una de estas misiones te lo daba ahora lo vemos más adelante vamos a comenzar ya directamente vamos al grano pase uno de la expedición número 15 acuarios vamos a tener como ya sabéis distintos puntos aquí tenemos siete misiones que completar hay algunas que se van a repetir y son bastante sencilla pero bueno vamos a ir viéndolo lanzamiento como siempre tendremos que localizar nuestra nave intensidad azul tendremos que volar al exterior del planeta pesca 1 os recomiendo marcar esta misión para llegar al primer punto de pesca así conseguiremos nuestro aparejo de pesca vale completamos llevamos a este punto y aquí canjeamos la misión y vamos a conseguir el aparejo de pesca como veis estas misiones son muy sencillas simplemente tenemos que ir a ciertos puntos dedo en el agua tendremos que equiparnos el aparejo con el plano que hemos obtenido en la misión anterior está de pesca 1 badeando está la conseguirás de forma automática sólo tienes que pescar cinco tipos distintos de peces estuve pescando al final esta expedición es de pescar y al final lo conseguirás el que fácil simplemente tú lanza la caña y cuando vaya a pescar falla o sea falla la pesca y te darán esta misión captura del día con el plano de procesador de nutrientes que has conseguido en la misión badeando vas a tener que cocinar cualquier pez como veis de momento es bastante sencillo vamos a la fase 2 pescados tenemos que volver a ir al siguiente punto tendremos que lanzarnos con nuestro hiperturbo y llegar a este punto os recomiendo marcar la misión ya lo sabéis esto para todas las veces que tengamos repetir esta misión o tengamos que ir un punto en concreto mensaje en una botella no os puedo confirmar al 100% si esto es cierto pero a mí me ha funcionado así en la mayoría de los casos tienes que pescar cerca de la orilla hasta que consigas el mensaje de pescador vas a conseguir un mensaje de pescador lo abres y bueno quizás necesites varias veces que conseguir distintos mensajes vas a abrir el mensaje te va a salir algún texto y cuando consigas el mensaje correcto pues conseguirás esta misión también puedes desbloquear unos módulos de tecnología que los aplicas en la nave por ejemplo pero luego si los quitas te dan recursos no los puedes quitar porque están averiados morder el anzuelo coloca un cebo en tu caña y pesca puedes hacerlo desde el menú de la multi herramienta o desde el acceso rápido con la tecla x le doy al tabulador nos vamos a la multi herramienta aquí tenemos la caña de pescar y como veis hay clic izquierdo me dice aplicar cebo y aquí pondría un cebo o le doy a la x voy a utilidades voy aquí al anzuelo y aquí pongo el cebo correspondiente que yo considere anzuelo sedal y plomo atrapa un pez poco común esta deberías hacerla de forma automática según vas pescando puedes probar suerte con los cebos pero yo he pescado sin usarlos los he probado pero realmente no he notado una gran diferencia es cierto que he probado solo los que me dan el juego son pocas cantidades algo si pescas 100 veces usando 100 cebos pues la proporción es mayor pero bueno yo me he venido casi sin recursos sobre el metal cromático entonces no me iba a poner a captar los cebos correspondientes la libertad de los mares simplemente métete en el agua y libera tres peces esto es muy sencillo eso traje tengo aquí el pulpito le doy a liberar y me dice que debo estar en el agua pues eso tienes que hacerlo con tres veces es muy sencillo no tiene mayor complicación sol en el agua tendrás que conseguir tres peces específicos que sólo salen durante el día hay un cebo que favorece esto pero repito yo pesqué prácticamente sin usar los orbe colgante es para peces diurnos el señor oeste cebo de sombra que es para peces nocturnos como veis aquí está también su nuevo biónico para los legendarios aquí tenemos carnada picante y gusano de comida estos planos de cebos los vais a ir desbloqueando las misiones personalmente los he usado por probarlo pero no he notado una mayor diferencia lo que os he dicho entonces para esta misión del sol en el agua necesitamos conseguir tres peces que salgan sólo por la mañana que tienes que hacer obviamente pejar por la mañana es muy sencillo no tiene mucha complicación es cuestión de suerte zapatero en la misión de liberar peces vamos a desbloquear el eso esquife tenemos que equiparnos lo vamos aquí al tabulador y como veis lo tengo equipado en el exotraje tienes que equipar en el exotraje luego le das a la equis le das aquí al menú de llamar vehículos y aquí vas a tener el exotraje obviamente necesitas ponerlo en el agua muy sencilla esta misión agua radiactiva necesitarás pescar peces en planetas radiactivos no todos los peces de estos planetas funcionan o sea no todos los peces son peces irradiados en las demás fases también vamos a tener que pescar peces de cierto tipo de planetas peces de altas temperaturas peces de planetas helados consejo en cada galaxia donde encontremos un punto de pesca tendremos alguno de estos planetas si activas las misiones te avisará y si en esa galaxia existe un planeta de esas características pues vas a pescarlo vale pasamos a la fase 3 pesca 3 ya sabes realizas viaje de hiperturbo hasta llegar al planeta objetivo cuento de las olas vuelves a conseguir un mensaje de pescador buceo libre muy sencillo tendrás que sumergirte a una profundidad de 50 unidades criatura del mar tendrás que crear una base submarina y la propia misión te avisará cuando alcances la profundidad adecuada y las estructuras que tienes que construir necesitarás los planos de la misión anterior aquí en buceo libro y ahora mismo no puedo verlo pero cuando haces esta misión y canjeas la recompensa desbloquea esas planos para construir el pescador perezoso en la misión cuento de las olas desbloquearemos las trampas simplemente colócalas en el mar y espera solo necesitas 13 peces las profundidades de tinta cuando lanzas la caña verás la profundidad a la que lanzas en el margen inferior izquierdo busca un océano profundo y a pescar la conseguirá sin darte cuenta porque obviamente estamos todo el rato en el agua frío como el hielo captura cinco peces poco comunes de mundos helados como ya he dicho esta expedición es bastante sencilla y es que en este mismo punto de pesca es un planeta helado pase 4 se repiten las dos primeras misiones llegar al punto de pesca y conseguir un mensaje pescador en agua caliente captura siete peces poco comunes de altas temperaturas por ejemplo lo que hablamos esta misión de estas misiones ya las estamos comentando mucho de esta misión la terminé en el punto de encuentro 2 en el planeta o de pero hay más planetas de estas características pesca nocturna pesca por la noche ya hemos hablado de los cebos y simplemente tienes que poner a pescar por la noche puedes usar los cebos de sombra pero bueno yo no he crafteado ninguno he usado sólo los que te da las misiones perlas de sabiduría recolecta 15 perlas vivas con tu visor de análisis localiza este icono dorado y acércate para recolectarlas normalmente hay que golpearlas para que se abran pero yo me acercaba le daba la e y me lo daba el lunker atrapa tres peces enormes antes de que acabes la expedición deberías tener esta misión completada puedes ayudarte del cebo pero no es necesario badeando de nuevo captura 100 peces poco que explicar aquí fase 5 repetimos las dos primeras misiones aunque tengo que decir que en este caso me costó conseguir el mensaje del pescador este punto de pesca es un mar bastante profundo y creo que es por eso la siguiente misión me da salto y la dejo para el final porque es un poco el spoiler por así decirlo y bueno mejor dejarla para el final aletas de trueno captura tres peces que sólo están activos durante las tormentas esta fue la última misión que complete mala suerte simplemente sólo tendrás que resistir las tormentas mientras pescas y tener suerte de que te salgan estos peces específicos maravilla avisar con tu visor de análisis tendrás que encontrar una criatura submarina de más de 100 kilos vamos a estar mucho tiempo en el océano por lo que debería resultar sencillo realizarlo simplemente analiza todas las bestias submarinas hasta que te salga yo lo conseguí en el punto de pesca 2 punto pescados sacas el visor de análisis y pillan los peces mitos de las profundidades captura un pez legendario otros compañeros han conseguido su legendario muchísimo antes que yo pero a mí me costó bastante hasta que salió el dichoso pez fui probando cebos y nada y no sé si fue suerte o casualidad al final me salió poniendo de cebo otro pez en otras ocasiones puse peces y no me salió legendario o sea suerte venta de pescado fresco dirígete a una estación espacial por ejemplo y vende todos tus peces con todo lo que vas a pescar fácilmente llegarás a las 500 mil unidades no es necesario venderlos todos de golpe como consejo puedes utilizar el almacenamiento de la cocina del procesador de nutrientes para almacenar peces también puedes hacerlo con el eso esquife y por último la misión secreta por así decirlo que desbloquearás con el último mensaje del pescador escamas de fuego has encontrado al pescador esta misión no sé si está bug o funciona así no tiene mucho sentido para mí pero bueno en teoría tienes que pescar a este pulpo legendario en el último planeta este pulpo que os he enseñado antes que por lo que pone la misión lo tienes que conseguir en el punto de encuentro en el último donde consigues el último mensaje yo lo conseguí en el segundo punto de pesca me fui allí y porque buscando un planeta de aguas calientes porque me faltaban tres peces de ese tipo me fui allí me puse a pescar y de repente me salió este pez vas a tener que pescar mucho hasta que te salga y ya no sé que tengas muchos recursos en tu partida principal dudo que merezca la pena estar creciendo los cebos los cebos señuelo bionic necesita cámara de amino batería de iones y lubricante dudo mucho que merezca la pena ponerte a farmear esto me da 1600 unidades por el pulpito me lo voy a quedar de recuerdo yo creo yo lo he conseguido sin usar los cebos estos vosotros veréis y ahora con todas las misiones completadas recuerda ir canjeando los ahora si vamos a la normal y especial y hablamos aquí con este mundo y le damos a conseguir recompensas de expedición pero esto ya lo sabéis mejor que yo y aquí vais a poder conseguir todas estas recompensas tenéis esta skin de armadura de aguas profundas que está chula la que llevo yo equipada no está mal yo lo pasaje le he puesto en unos tonos negros y blancos como siempre siempre utilizo esos colores lo también tenéis aquí el aparejo de pescador perdido tenéis aquí unos póster el título de pescado estandarte la estatuilla con tentáculos la calcamonía de la estatuilla tenéis que ir a la nave tenéis que tener un hueco libre y aquí podéis instalar la estatuilla de tentáculos lo único que necesitáis 10 unidades de carbono que es bastante sencillo esta es la primera expedición que cubro en el canal la verdad es que ha sido bastante sencilla yo le he completado unas 6 horas aproximadamente espero que te haya servido este vídeo nos vemos en la próxima y te dejo este otro por aquí de mi canal secundario por si aún no lo has visto chao